Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la motocicleta de tres ruedas que ofrece la máxima seguridad y elegancia en plena ciudad y bueno, si a alguien le gusta ir en motocicleta pero el asfalto húmedo o sus numerosas trampas le ponen un freno a cualquiera hay que considerarse pasarse a la tres ruedas y para aquello se trae un buen puñado de argumentos y un modelo de la marca japonesa Yamaha el que solo podrá dar un sí como respuesta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos puede que se mire con envidia a los que cada día ganan tiempo y calidad de vida desplazándose en motocicleta a sus lugares de trabajo o a sus citas de entretenimiento o puede que fuera uno de ellos pero algún susto o una mayor precaución hicieron alejarse las dos ruedas puede pero la motocicleta de tres ruedas llegaron para solucionar las objeciones que algunos moteros en potencia y otros en retirados se pongan a sí mismos para no calzarse el casco dentro de aquel segmento como en todo lo relacionado con las motocicletas la marca japonesa Yamaha se sitúa en los primeros puestos de la parrilla con su modelo Tricity 300 una motocicleta con tres ruedas al que estar homologada como triciclo se puede manejar sin más trámites solamente con el carnet de automóvil bueno no es un secreto que quienes miran a las tres ruedas con deseo lo hacen buscando fundamentalmente seguridad eso es algo que en este vehículo brinda inmediatamente y no solamente por su rueda extra que posee mayor superficie de contacto con el suelo Yamaha equipó a cada una de sus tres ruedas con tres grandes discos de 267 milímetros que garantizan tanto con el ABS como el sistema de frenado unificado a la marca el mayor control en las condiciones más difíciles con ella se debe seguir mirando con respecto los suelos húmedos o resbaladizos pero las posibilidades de afrontarlo con éxito aumentan de manera exponencial este gran avance en seguridad presenta como derivada inmediata una mayor capacidad para disfrutar de las salidas de cualquiera pero es que aparte de eso la Yamaha Tricity 300 es la motocicleta más ligera de su carrocería o sea, perdón, la motocicleta más ligera dentro de su categoría esta ligereza unida al motor Blue Core de 300 centímetros cúbicos dan como resultado un tacto bastante deportivo en la conducción para cuando quisieran disfrutar sintiéndose la inclinación en cada curva y pese al contundente parmotor entrega la potencia con suavidad para convertirla en un vehículo perfecto para las ciudades no todo es abrir y cerrar el gas o inclinarse en el asfalto de hecho una de las características más llamativas de este mismo vehículo es que desactiva esta función precisamente cuando se para el Standing Asset System que incorpora bloquea la inclinación del vehículo para que se pueda esperar cómodamente en cada parada con el poco peso por supuesto también hará la vida más fácil al momento de realizar cualquier maniobra pensando en un uso práctico la enorme capacidad del cajón que existe debajo del asiento permitirá almacenar dos cascos integrales o su equivalente en cada cosa que se necesite desde las compras de una tarde por el centro a la mochila de un niño cuando lo recojan desde el colegio si piensan en girar el puño de gas y sentir el empuje de la atracción le acelera el corazón ahora se puede disfrutar de esta sensación con mayor seguridad como sabemos el motor Blue Core Euro 5 que tiene 300 centímetros cúbicos posee potencia a la vez que suavidad para que sea más fácil disfrutar de su motocicleta en la ciudad así mismo el monocilíndrico con cuatro tiempos y refrigeración líquida posee prestaciones sobradas para salir a la carretera y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao